Buenas noches a nuestros seguidores de CDL, bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas del diálogo, nos encontramos en vivo hoy lunes 30 de mayo del 2022 con el doctor Giovanni Bisuete, rector del Instituto Vicente León, a quien saludamos esta noche y de igual manera hacemos llegar un afectuoso saludo por parte de nuestro gerente general, el ingeniero Darwin Una Panta. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes, distinguidos medios de comunicación, para nosotros y en representación del Instituto Superior Tecnológico Vicente León nos place primeramente en informar a la ciudadanía de cómo se está desarrollando las funciones académicas, hoy que estamos dando inicio a un nuevo ciclo académico. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por aceptar esta invitación en esta noche de entrevistas y bueno, la temática es sobre el inicio del ciclo académico del Instituto Vicente León. Coméntenos cómo se ha dado este inicio del ciclo, cómo ha sido esta problemática. Bueno, atendiendo a una planificación ya establecida por el consejo de, por lo que corresponde a la CNST, nuestro ente rector, la subsecretaría de universidades y institutos superiores, se consideró que el inicio del año sea a partir, el inicio del ciclo académico sea a partir del 30 de mayo, en el cual se elaboró ya un programa de inauguración. Sin embargo, ya unos 15 días atrás venimos realizando lo que corresponde a las respectivas matrículas para todo el estudiantado, ¿no? Además, tomando en consideración el hecho de que estamos en la segunda postulación para los jóvenes bachilleros que deseen ingresar. El día de mañana, 31 y el 1 de junio, se realizará la tercera postulación en la cual aspiramos que la juventud, que está ansiosa por estudiar, sobre todo lo que es formación técnica tecnológica, lo puedan hacer. Estamos, como les digo, en un proceso de matrículas. Sin embargo, nosotros a partir del día de hoy ya empezamos con este ciclo que abarca de mayo hasta el mes de octubre, en la que se desarrollarán una serie de actividades dentro de los pilares fundamentales que son la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad, atendiendo hoy en forma presencial a todos nuestros estudiantes. Anteriormente, nuestro proceso de aprendizaje se lo realizó en forma híbrida. Además, considerando la lejanía de los jóvenes, también en forma virtual. Pero, de acuerdo a las resoluciones del COE, de acuerdo a la aprobación que tenemos con el Consejo de Educación Superior, lo estamos realizando ya en un 100% presencial. Doctor, coméntanos, ¿cuántos estudiantes ingresaron a este nuevo ciclo académico? Ya, nosotros tenemos establecido unos 1,450 al ciclo anterior. Bueno, hubo un proceso ya de titulación, se incorporaron una serie de estudiantes, siete paralelos aproximadamente, y hoy ya estamos con una matrícula y aproximada de 1,200 estudiantes. Aspiramos hasta 1,500 que esperamos los estudiantes en este proceso, como le manifiesto, puedan llegar. Además, tomando en cuenta de que nos falta una tercera postulación, que hasta el próximo lunes sabremos ya en definitivo cuántos estudiantes van a ser. El cupo es de 420 estudiantes. De las siete carreras que tenemos, son dos paralelos por carrera, uno matutina, otro nocturno, o vespertina. Ya de las siete, cinco carreras están cubiertos los dos, ya los dos paralelos. Tenemos ahorita cupos para lo que corresponde a marketing y a desarrollo de software que, como le manifiesto, tenemos la confianza de poder cubrirlos, ¿no? Hay que también tomar en cuenta de que este ciclo es con régimen costa, por eso es que los estudiantes todavía no vienen, hablemos los que están ahorita en los terceros de bachillerato, que esperamos en el mes de, ya de junio, hacer una promoción, invitarles, de manera que a partir de ellos del mes de octubre o inicios de noviembre, ya empiecen el otro ciclo con régimen cierre. ¿Cuáles son estas carreras que está ofertando el instituto? Ya, las carreras que nosotros tenemos son marketing, como digo, desarrollo de software, contabilidad de auditoría, gastronomía, seguridad de higiene del trabajo, administración financiera, y diseño gráfico, que estamos repartidos en los dos campus, uno en la matriz, que es acá frente al CNT, en la Belcero Quevedo, y el otro, el campus norte, Victoria Rascón Escubi, que lo tenemos frente al policlítico de la FAE. Hemos repartido en estos dos ambientes las carreras, así como también el centro de idiomas, que vamos a realizarlo en el campus, ¿no? Brindando lo que es la certificación hasta el B1 en inglés. Además, tenemos la formación, una carrera dual, seguridad ciudadana y orden público, que lo manejamos con la Policía Nacional. Esta la venimos desarrollando en la escuela de la policía en San Martín, que es exclusivo para los aspirantes a policías. Y próximamente, ahorita, está ya en el Consejo de Educación Superior, en el SES, esperando, ojalá ya, la aprobación de una nueva carrera focalizada, dual, que es para el cuerpo de bomberos. Específicamente lo que es control de incendios. Estos son todo el abanico de carreras que nosotros tenemos, pero en forma abierta, como le digo, son siete carreras, las cuales los estudiantes la podrán escoger ingresando a la plataforma de la SES. Perfecto, doctor. Bueno, en este nuevo periodo académico también se firmaron convenios con diferentes instituciones, para que los estudiantes, como usted mismo también lo mencionaba, puedan hacer sus prácticas o vinculación. ¿Cuáles han sido estas nuevas instituciones con las que se firmó este convenio? Bueno, además de lo que nosotros tenemos instituciones públicas, como SNT, los GAD municipales, incluyendo SICCHOS, que es más alejado por la presencia de nuestros estudiantes, últimamente nosotros hemos firmado sendos convenios con restaurantes de acá, de lo que corresponde a la Tacunga. Así como también con el asilo de ancianos, dentro de lo que es vinculación con la comunidad que va a servir para los estudiantes, tenemos con el asilo de ancianos, un convenio firmado, con la Fundación Chungo, que ayuda a personas de escasos recursos económicos dentro de la carrera de gastronomía, preparándoles alimentos gratuitos. Además, también otros convenios, lo que es con instituciones educativas, uno de ellos con el Distrito de Educación de Pujilí, la Unidad Educativa Belisario Quevedo, para darles ayuda en el desarrollo informático y en los centros de cómputo que esas instituciones tienen. Tenemos también, estamos en un proceso ya de firma con la empresa de postales del Ecuador, la que asume el puesto de los correos del Ecuador, específicamente en lo que es en la ciudad de Quito. Hemos visto esto porque hay estudiantes que son de allá, les resultaría más fácil realizar en la ciudad, en donde residen. También hemos firmado convenios de cooperación interinstitucional, uno el día viernes nomás lo hicimos, que es con una institución Cambria de que ofertan certificaciones de inglés a nivel internacional. Entonces, también, a más de la capacitación que se tiene, esta institución nos va a ayudar y nosotros como instituto nos convertimos en el primer centro certificador de inglés, del idioma inglés a nivel internacional. Estos, y bueno, se puede decir una serie de convenios que obviamente para cada una de las carreras se está estableciendo, vamos a hacerlo con el SRI y con la Contraloría General del Estado, también para que nuestros estudiantes, sobre todo en las carreras administrativas, vayan a realizar sus prácticas preprofesionales. ¿Con qué plataforma de inglés ustedes como institutos están manejando? Bueno, lo que corresponde a la parte de inglés, nosotros hemos establecido, antes teníamos lo que es el Cambridge. De igual manera, hemos entrado a trabajar con Santillana, bueno, acogiendo el criterio de nuestros compañeros de inglés, ¿no? Del centro de idiomas, han visto y optado por, primero, los que den mayor aceptabilidad y rendimiento a nuestros estudiantes. Ustedes saben que, si bien los estudiantes están ya a nivel superior, pero en muchas, a veces, muchos de los casos, el nivel de ellos no es tan avanzado. Entonces, estamos buscando una plataforma tanto virtual, o así como también ya física, para que dichos estudiantes estén haciendo. Y estamos en concordancia también lo que es, ahora, como le digo, con esta institución Cambria, que nos permitirá ir a la mano en este proceso de formación con los chicos. Perfecto, doctor. Una pregunta más. ¿Los chicos de primer ciclo iniciarán clases de igual manera con los chicos que ya están en ciclos más avanzados, o ellos entrarán posteriormente? No. Como le manifestaban, el día de hoy nosotros inauguramos el ciclo académico para todos los ciclos, de primero a quinto. Ya los que están de segundo a quinto, obviamente, ellos, por ser estudiantes, ya tienen la información y están registrados en el sistema, en la plataforma del CENESID. Sin embargo, los de primero todavía, conforme vaya llenándose los cupos, van a habilitar desde la planta central la plataforma para que ellos, a través de un sistema que se los llama CAU puedan ya inscribirse. Pero, como ya tienen aprobado un cupo dentro de lo que fue la postulación, eso ya les acredita para que el estudiante pueda ser parte de la institución. El día de mañana ya asisten normalmente desde primero a quinto, todos los estudiantes. Y poco a poco hemos establecido un calendario de matrículas para que los estudiantes de primero puedan acercarse a la institución, o sea, a secretaría me refiero, a irse matriculando. Entonces, con eso no van a perder ellos clases del avance académico, porque estamos hoy restringidos en cuestión del tiempo, ¿no? Queremos aprovecharlo al máximo, sobre todo, como ya estamos en la presencialidad, ya establecer, por ejemplo, lo que es la parte de indicar o dar a conocer a la ciudadanía todo lo que realizan a través de proyectos de emprendimiento, a través de ferias tecnológicas, a través de jornadas académicas, que aspiramos en este semestre lo podamos realizar. Es decir, estamos ahorita conjugando la teoría y práctica, que es lo que nos manifiesta más práctica, hablemos que teoría, dentro de lo que es la formación técnica tecnológica. Perfecto, doctor, ya llegando a la parte final de esta entrevista. ¿Algún mensaje que usted desea emitir para los seguidores que nos están escuchando por este medio? Bueno, yo, mi mensaje sería que luego que estamos ya atravesando este proceso de pandemia, pero sin descuidarnos de la misma, de la protección que tenemos, vamos a tomar muy en consideración eso, invitarles a los estudiantes, a las personas que todavía, a los chicos que todavía están indecisos, en saber qué carrera voy a seguir. Y tienen aprobado la carrera, digamos, la prueba de transformar. El puntaje, obviamente, es de 600 puntos para arriba. Si nosotros tenemos, tienen un puntaje y quieren accederlo, a lo mejor el ingreso a las universidades no les permitió, vengan al instituto. Estamos ofertando títulos que son de tercer nivel en cinco semestres. Invitarles nuevamente. Y de igual manera, a los chicos que están en tercer año de bachillerato, a nivel sierra, invitarles para que vayan ya pensando en qué carrera a nivel tecnológico pudieran asistir. Que no se queden a la espera de un cupo que a lo mejor va a tardar dos, tres años en llegar. A veces la situación económica imposibilita. El instituto tiene abiertas sus puertas. ¿Para qué? Para que se acerquen y puedan conocer nuestra oferta, la oferta académica. Y que ya vayan pensando en cuál es su proyecto de vida con las carreras que nosotros tenemos. Vamos a realizar promociones directamente en los colegios. Esperamos tener la buena acogida. Y nuevamente, la institución está bien abierta a las puertas. Esperamos que todos nos vayan con el éxito que hemos planificado. Muchísimas gracias. Nos despedimos con el doctor Giovanni Bisuet, rector del Instituto Vicente. Agradecemos también a nuestros seguidores, quienes estuvieron conectados junto a nosotros. El tema de esta entrevista en esta noche fue el inicio del ciclo académico del Instituto Vicente León. Le agradecemos a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias a usted, una linda noche. Gracias.